...a este lugar el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky. Escuchemos sus palabras a continuación. En primer lugar, la manifestación que se está ya no acabo el día de hoy, no solamente en Caracas, sino en decenas de ciudades y pueblos de nuestro país, porque estamos hoy en las calles. En primer lugar, el rechazo a la inflación, a la escasez, a la inseguridad, a la censura de los medios, a la corrupción y sobre todo exigiendo el cese a la represión, a la persecución, a las torturas, y exigiendo justicia por los caídos y por quienes injustamente hoy se encuentran detenidos. Hoy además manifestamos para que Leopoldo López quede libre, para que Iván Simón Obis quede libre y sobre todo para que estos alcaldes, que también injustamente fueron detenidos hace unos días, Ainsu Escarano y Daniel Ceballos, también se han puesto en libertad. Como alcalde, hoy también me movilizo en defensa de los gobiernos locales, me movilizo en defensa de descentralización, me movilizo en defensa de nuestros vecinos, de nuestras comunidades, y me movilizo defendiendo la voluntad popular expresada el pasado 8 de diciembre. No nos van a doblegar, no nos van a callar, no nos van a arrodillar. Estamos viviendo un momento literalmente histórico en nuestro país, donde quienes tenemos un rol de autoridad, de dirigencia, tenemos que estar a la altura de lo que se nos está exigiendo, y aquí estamos nuevamente en las calles, siempre de manera pacífica, organizada y no violenta.